Pastor Abilio, tengo entendido que usted sabe tocar la guitarra. ¿Me puede dar unas tonadas ahí? Sí, hermano. ¡Wow! Como pueden ver, el Pastor Abilio tiene un testimonio muy grande. Tuvo cinco strokes, Pastor Abilio, y aparte de eso se había quedado, había perdido un poco el habla y lo tuvieron que operar. Y Dios le ha devuelto nuevamente para poder hablar. ¿Puede comentar un poco de eso? Sí, pues me dio el stroke y se me arruinaron las cuartas vocales y el doctor me dijo que tenía que ser operado. Y me operaron con rayos láser y el Señor me sanó, me sacó adelante de ese problema en el nombre de Jesús. Ahora estamos glorificando al Señor porque no hay otro medio como podemos agradecer al Señor con obediencia y todo, pero el Señor está en cualquier lugar para ayudarlo, hermano. No se olvide que el Señor ha prometido de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo creo, yo creo que Dios está con nosotros. Y le doy gracias al Señor por esto y todo. Y los esperamos en el nombre de Jesús. ¿La iglesia, el ministerio, se llama? Jesús Fuente de Vida. ¡Guau! ¡Qué bendición! ¡Qué ministerio glorioso! Aquí en la ciudad de Perry. Tengo entendido que hay un avivamiento aquí en la iglesia con ustedes y esperamos ver que Dios siga multiplicando las almas. Amén. Jesús Fuente de Vida los invita. El ministerio Jesús Fuente de Vida es el que tenemos aquí en Perry, California. Y vamos a darle al Señor buenas dádivas para que Él también nos dé su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta luego, pueblo de Dios. Que Dios les bendiga.